Ansiedad Ansiedad Musicando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Ansiedad De tener tus encantos Musicando palabras de amor Ansiedad De tenerte en mis brazos Y en la boca Volverte a besar Tal vez esté llorando Mis pensamientos Mis lágrimas son perlas Que cae el mar Y el ego adormecido De este lamento Así que esté presente En mi zona Quizás está llorando Al recordarme Estrecha mi retrato Con frenesí Hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco De la pena De estar Sin ti Sin ti En tus brazos En tus brazos Musicando Palabras de amor En tus brazos En tus brazos En tus brazos En tus brazos Y en tus brazos En tus brazos En tus brazos Y en tus brazos Y el eco De la pena De estar Sin ti Y en tus brazos En tus brazos Y en tus brazos